¿Qué luchan en el mundo? ¿Está bien? ¿Eh? ¿Eh? ¿Está bien? ¿Está bien? Yo tengo un hijo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eh? 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 A los cangrejos, ¿qué haces? Mira, ahí el bebé, ahí va. Ya se ven llegar las fleas. Mira, Jesús, mira, Jesús, mira, Jesús, 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 gracias. a su mamá mira Jesús, Jesús mira la pierna, mira ¿qué pensará? mira y coqueta mira porque abajo no, ¿qué es? ¿te quieres que haya diseñado ella? ¿Ves? me mira ella como la de su carita y 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